Muy buenos días a todos, bienvenidos a este taller. Hoy vamos a hablar entonces la categoría del taller es de la aplicación video shop y la categoría sería multimedia y audiovisual. Gracias. Espero que todos hayan pues ingresado al taller, se hayan escrito, tengan las preguntas listas y al final entonces vamos a generar un espacio para responder las preguntas. Entonces, en un minutico vamos a empezar. Hola, nuevamente les doy la bienvenida al taller. Es un taller de Aprende Casa con Saber Digital. Hoy vamos a hablar entonces de clips educativos de principio a fin. Vamos a tener entonces a desarrollar unos temas y unas guías durante este proceso para que ustedes ingresen a este mundo de grabarse, de hacer sus clases con videos y de que sus estudiantes se apropien de todas estas nuevas tecnologías. Bueno, vamos a iniciar entonces la agenda que tenemos para el día de hoy. Nuevamente les voy a dar un saludo, bienvenidos a este taller, las dudas y preguntas que vamos teniendo durante la realización del taller. Entonces, las vamos a poner en el chat y les vamos dando respuesta. Entonces, la agenda que vamos a tener es la siguiente. Vamos a iniciar entonces con los acuerdos de la sesión. Tenemos mi clase, es audiovisual. Luego pasaremos a videos educativos con mi teléfono celular. Tips que todo profe debe conocer. Aprendemos en casa con saber digital. Y por último, socialización y cierre. Los acuerdos que vamos a tener para este taller son los siguientes. Vamos a silenciar el micrófono y desactivar la cámara. Mientras estamos en el taller, en la parte inferior de Teams van a encontrar entonces una barra. Vamos a darle cerrar audífono y cerrar cámara para que puedan escuchar el taller. Y las preguntas las podemos hacer en el chat. O si tienen alguna duda o dificultad, también las pueden escribir en el chat. Vamos a levantar la mano para participar. Como vamos a tener tanto audio como videos cerrados, entonces todo lo vamos a hacer por el chat. En el chat, en la barra de Teams, en la parte de abajo, tenemos una manito en la cual la podemos presionar y solicitar entonces levantar la mano para hacer alguna pregunta y de pronto poder responderla en este envío. Bueno, el otro acuerdo es usar el chat, que es el que les vengo mencionando desde el principio. También está en la parte inferior. Hay una ventanita en la parte inferior de abajo de Teams. Allí pueden dar clic y pueden escribir o hacer sus preguntas o los dudas o los inconvenientes que tengan. Importante para este taller, entonces, es que ingresen al link. Igual ustedes ya tenían el link en el correo, vigilenciar la asistencia y el nombre, entonces, nos confirma el nombre por el chat de los profes que están conectados, los profes, los directivos y los docentes que nos van a acompañar en este directo. Nuevamente, bienvenidos a los que se están conectando. Bueno, entonces, iniciamos nuestro taller. El objetivo de este taller, entonces, es brindar la orientación básica para la creación y la circulación de contenidos audiovisuales para propósitos educativos. Nutrir las posibilidades técnicas, metodológicas y de creación de los docentes en la relación con la organización de sus clases para los escenarios tecnológicos que requiere el actual contexto. ¿Cómo contar experiencias? Entonces, estamos en una era de las nuevas tecnologías donde los profes de manera virtual o de manera remota están elaborando sus experiencias, sus clases, sus contenidos. Entonces, queremos, por medio de este taller, apreciar más esa tecnología, darles a conocer la importancia de crear videos y de crear contenido audiovisual para que sus alumnos y sus estudiantes, entonces, generen esa conexión con ustedes, se apropian de las nuevas tecnologías dentro de estos procesos. Bueno, que es muy importante tener en cuenta para los docentes en cuanto a la realización de videos y de apropiarse de estas tecnologías. Entonces, tenemos acá herramientas importantes y contenidos indispensables para apropiarse. Entonces, es importante para el docente reconocer las herramientas que los llevan a dinamizar sus clases para sacar de la rutina al estudiante. Y, a la vez, motivarlo a aprender de las distintas maneras a partir de la vivencia. Crear clips educativos te relaciona de manera directa con la tecnología. Te da elementos para rebustecer los métodos de enseñanza del docente. Es importante aclarar que los estudiantes de ahora vienen apropiándose y vienen entendiendo muy fácil las nuevas tecnologías. Los docentes y los directivos, los orientadores y los funcionarios tendríamos que entrar en estas nuevas tecnologías, apropiarnos, conocerlas, aprender de ellas para tener una muy buena comunicación con nuestros estudiantes. Aquí tenemos, entonces, algo muy importante que quería mostrarles. Entonces, dice... Hay 10 puntos importantes de cómo utilizar, de por qué utilizar y apropiarse de los videos. Entonces, lo primero es que favorece la observación de la realidad a partir de los hechos. Lo segundo, facilita la comprensión y el análisis. Propone un elemento de motivación y atractivo para los estudiantes. Introduce múltiples lenguajes y alfabetizaciones. Mejora la eficacia de las actividades de docentes y el rendimiento de los alumnos. Facilita el aprendizaje de la escritura y producción audiovisual. Potencia las habilidades mediáticas y creativos. Estimula el uso de acceso a bancos de recursos compartidos. Favorece la apreciación de la cultura y el patrimonio audiovisual. Y desarrolla criterios estéticos y creativos. Estos serían, entonces, 10 puntos muy importantes de los cuales genera la realización audiovisual en nuestras clases, en nuestros talleres, en nuestros trabajos remotos con nuestros estudiantes. Es importante que todas estas nuevas experiencias se generen por video porque hacen que la experiencia sea más mutua. Se aplique en todos los sentidos, tanto visuales como auditivos, como escritos. Las clases pueden quedar grabadas, el estudiante las puede volver a retomar. Entonces, es un círculo de consumo, tanto como para el docente como para el estudiante. Bueno. Recuerden que si tienen algunas preguntas, me dicen que la presentación está muy lejos. Voy a tratar de ponerla, entonces, así. Me dicen si está mejor. Bueno, para empezar, entonces, en el desarrollo de nuestros videos educativos, para incluirnos, es importante saber cuáles son estos tipos de videos educativos de los cuales nosotros podemos aprender y podemos realizar en nuestras clases. Entonces, el primer video educativo sería el instructivo. Los videos instructivos son aquellos que dominan un determinado contenido en el cual el docente o el directivo puede exponer o explicar cierto tema o cierta o cierto taller. Tenemos los cognitivos. Los motivadores, los motivadores, los motivadores tienen como fin disponer positivamente al alumno hacia el desarrollo de una determinada tarea. Tenemos los videos modelizadores. Presenta modelos a imitar o seguir. Entonces, en estos videos tenemos ciertos referentes que podemos hacer de acuerdo a lo que vamos investigando. Tenemos los lúdicos. Estos lúdicos son estos videos en los cuales hay una gran participación, donde hay más comunicación. Estos están utilizados por los estudiantes como medio de expresión a través de habilidades y de conocimientos, de herramientas. Entonces, en estos videos lúdicos podemos utilizar talleres, herramientas o podemos tener una conexión más propia con el estudiante. ¿Por qué es importante y necesario los videos educativos y la plataforma de YouTube? Este es un punto del cual queremos hablarles. Queremos entonces que ustedes entiendan que a veces no es muy fácil estar frente a una cámara, estar al frente al celular, hablar, tener una muy buena expresión, comunicarles con esa otra persona que está allá. Pero YouTube se ha convertido en una plataforma muy importante para la educación. Permite un contacto a través de una plataforma de una pantalla más directa con esa persona a la cual estamos emitiendo. Le estamos dando algún mensaje, en este caso, nuestros estudiantes. YouTube es una plataforma a nivel mundial con muchísimos suscriptores. Entonces, es de manera muy fácil de acceso para nuestros estudiantes, para los docentes y para los directivos. Permite la visualización muchas veces de los contenidos educativos que vamos a estar allá. Permite la actualización y es un formato que nos genera estar al día con todas las nuevas tecnologías e ir montando nuestros contenidos a esta plataforma. Ya. Hola. Qué pena, alguien abrió el micrófono. Recuerden tener micrófono cerrado y cámara también apagadita. Bueno, aquí nosotros les queremos presentar algunos pasos para realizar nuestros videos cortos. Estos pasos son muy técnicos, pero como vamos a hacer videos institucionales, entonces hay algunos pasos en los cuales podemos no hacerlos para que sea, para que podamos iniciar de una manera más fácil. Entonces, el primer paso y más importante es una muy buena idea. Tener clara la idea, tener clara el tema, tener información y conceptualizar muy bien todo lo de lo cual vamos a tener nuestro contenido en nuestro video. El segundo paso es convertirla en una historia o escribirla porque es importante el paso 2 y el paso 3, el guión literario y el guión técnico son importantes porque permiten que nosotros en los videos tengamos una muy buena apropiación. Llevemos un paso a paso de lo que vamos a realizar, de lo que vamos a hablar y del tema al cual vamos a profundizar. Tengamos una organización del guión, del cual sabemos que vamos a empezar con un saludo, que vamos a tener una presentación del tema, vamos a tener un contenido y un desarrollo y al final un cierre y algunas preguntas o algunas dudas o hacer un llamado en acción. Para eso son importantes seguir los guiones literarios y los guiones técnicos, que de pronto algunos profes nunca han hecho un video o no saben mucho de los temas audiovisuales, entonces entrar ya como a explicarles que es guión literario o guión técnico, pues es un poquito complejo, aunque más adelante lo podremos desarrollar en otro taller. Ahora lo que podemos hacer con estos guiones literarios es simplemente con las bases que tenemos de nuestra buena idea, de nuestro nuevo, de nuestro proyecto, taller al cual vamos a realizar el contenido, empecemos a escribir un paso a paso y cómo lo vamos a desarrollar. Si vamos a hacer algunos planos, eso ya sería cuando el docente tenga más apropiación de todo el tema audiovisual en los guiones técnicos, podemos jugar con algunos ángulos, algunos planos, podemos jugar con movimientos, entonces todo esto se puede escribir en el guión técnico. Por el momento, entonces lo que podemos hacer es desarrollar buena idea, escribir y tener un guión del paso a paso. Lo segundo es, dibuja como si fuera el que pena lo tercero. Tenemos otro punto acá, el cuarto, que sería dibuja como si fuese un cómic, todo lo que va a suceder. El storyboard, entonces en este caso es algo también más de producción audiovisual, realización, cuando ya tenemos más experiencia, entonces luego de realizar los pasos anteriores, podemos dibujar todo lo que vamos a hacer. Por el momento, entonces podemos seguir a grabar, acomodar muy bien nuestra cámara, nuestro dispositivo móvil, nuestro computador o nuestra tablet, que va a ser el medio al cual vamos a hacer las grabaciones o vamos a interactuar con el estudiante. La claqueta es un instrumento de marcación de videos, entonces esta claqueta se utiliza para cuando nosotros no hacemos un pregrabado, hacemos varios clips, queremos marcarlos, los podemos marcar con una claqueta o simplemente también cuando no tenemos una claqueta, lo podemos hacer con un sonido de nuestras palmas de las manos para saber que toma nos quedó bien o que toma nos quedó mal y hacer así un pietaje y poder editar con mayor facilidad nuestras grabaciones. Estos pasos, como les decía, son unos pasos más de producción que más adelante con más apropiación lo podemos incursionar en cada punto. Luego nos vamos entonces para la edición digital que ya les voy a explicar y les vamos a recomendar una app que ustedes ya la tienen descargadas en sus celulares y les vamos a explicar el funcionamiento para la edición digital de todas las piezas audiovisuales que acabamos de grabar. esa idea, ese paso a paso y la grabación que acabamos de hacer. Luego de eso lo vamos a exportar, esa exportación entonces quedaría en nuestro medio móvil, en la plataforma o en la tableta en la cual grabamos. Y ya luego entonces vamos a disfrutar de ver nuestra película, nuestra grabación o nuestro video corto institucional en YouTube o en la plataforma en la cual lo vamos a compartir con nuestros estudiantes. La, bueno, esta parte sería video educativo con mi celular. Espérame. Hola. Aló. Hola, sí, qué pena. Katy, ¿cómo estás? Con Julián Rivera, ¿cómo vas? Bien, gracias. ¿Cómo vas? Bien, gracias. Mira, ya estamos acá en vivo. Hola. Hola. Felicitos a todos los profes. Listo, Julián. Mira, ya estamos acá. Vamos a iniciar los tips que todo profe debe conocer para grabar un video desde el celular. A los profes, buenos días. Julián es el, eh, la persona encargada entonces también de dictar este taller. Julián, ¿deseas seguir? Dale. ¿En qué, en qué, en qué quedaste? Tips que todo profe debe conocer. Vamos a iniciar. Si quieres, comparto mi pantalla, ¿te parece? Sí, claro que sí. Bueno, entonces, estoy seguro compartir. Ahí, ahí están viendo ya mi pantalla. Sí, ya la estamos viendo. Ya, la puedes, más grandecita. Ya, ya los, ya les. Bueno, entonces, ya hablaste aquí de las diferentes formas de la importancia. Sí, ya vamos en tips abajito. Listo. Listo. Ahí. Video educativo. Ajá. En este, en este paso, por ejemplo, profes, no se me preocupen porque ahorita más adelante les voy a mostrar el paso a paso de cómo descargarlo desde el Google, desde el Play Store. Les vamos a montar y vamos a vivir la experiencia de cómo desde el momento en que se descarga la aplicación. Y esta es la aplicación que ustedes van a utilizar para realizar el video de ustedes. Video Shop. Es una aplicación gratuita. Es una aplicación, tiene algunas partes gratuitas. Tiene también otras, otras herramientas que son de pago. Más, las herramientas que son gratuitas nos ayudan con nuestro, con lo que necesitamos, que es la edición del video. Aquí les voy a dejar unos tips que es lo primero que uno debe hacer antes de grabar o tener presente la grabación del video. Si en pasos anteriores ya lo vieron en una, en una diapositiva anterior, una de las, de los, de las formas más efectivas de crear un video es el pre-video. Y si como dicen, el tener un guión y saber el tema al que queremos enfocar y saber qué es lo que queremos decir, nos va a facilitar que al momento de grabar un video sea mucho más sencilla la grabación. Bueno, entonces, ya teniendo el guión, ya teniendo el punto de hacia donde queremos enfocar el video y ya teniendo la aplicación de la cual vamos a utilizar para grabar el video, vamos a tener estos tres tips. Entonces, es muy importante, profes, que aunque son tips pequeñitos, son supremamente importantes al momento de grabar un video. Primero, recuerden siempre tratar de grabar de una forma horizontal. Esto les permite a ustedes contar con más espacio en el momento de editar el video. Si ustedes lo graban de forma vertical, lo que pasa es que cuando ustedes lo quieran subir a alguna plataforma, llámese YouTube, llámese Edmodo, llámese alguna plataforma que ustedes tengan, digamos, de educación en sus colegios, lo que va a hacer el video es delimitar el espacio y colocar dos franjas negras que muchos de ustedes, yo creo que han visto, digamos, a veces que uno busca videos en YouTube y se ven dos franjas negras gruesas a los lados. Es porque ese video se grabó de forma vertical y no horizontal. Aparte de eso, al tú grabar de manera horizontal y si, digamos, deseas colocar tu marca de agua, deseas colocar títulos, deseas colocarlo de alguna forma, vas a tener un mejor espacio para colocarlo. Entonces, siempre grabarlo de forma horizontal. Profes, lo más recomendable, dicen que siempre hay que tener un trípode, pero si no se tiene, no es necesario utilizarlo. Se pueden utilizar libros, se pueden utilizar vasos, hay que ser, hay que ser, ahí sí, como dicen, muy curiosos y innovadores al momento de grabar el video. Si no se tiene un trípode, lo importante de esto es coger el celular y tener un espacio donde el celular se encuentre estable. ¿Para qué? Para que después no vayamos a tener movimientos de cámara y eso que sea más difícil para el que está viendo el video, verlo. Entre la imagen sea más estable, el video es mucho más agradable de ver. Y este tercer tipcito es siempre hay que tener en cuenta la luminosidad. Es muy, muy importante. Cuando ustedes tienen un foco atrás o el sol atrás, lo que genera de reflejo al lente que te está grabando es una contraluz, lo que llaman un contraluz. Por eso es que muchas veces, a veces, cuando tomamos fotografías en algunas partes de situaciones familiares, cumpleaños o lo que sea, las fotos quedan muy oscuras, es porque muy seguramente todas las personas se acomodaron detrás, delante de algo que les generaba luz atrás. Entonces, por ejemplo, en este caso, digamos, para esta presentación, yo todas las luces que tengo, las tengo reflejadas hacia mí, como por ejemplo este arito. Entonces, todas las luces están reflejadas hacia mí. Si yo tuviera el aro atrás, me va a generar un contraluz que no va a dejar ver mi cara. ¿Listos? Y el encuadre son aplicaciones, es una herramienta que trae todas las aplicaciones que te permite a ti generar un encuadre perfecto. O sea, que cuando en el momento en el que tú vas a grabar y, digamos, tienes algunas cosas atrás, puedas generar un encuadre perfecto. O sea, que no se vean las cosas torcidas. ¿Cuál es la clave aquí? Aquí recomiendo que uno no siempre, cuando vayas a grabar un video, quédese en la mitad de la cámara. ¿Por qué? Porque si, digamos, tú quieres dar algunos tips para motivar a tus estudiantes, pero quieres, al momento de editar, enumerarlos o nombrarlos, al hacerte tú a un lado del video, tú vas a tener todo un espacio de grabación en donde puedes generar contenido ahí. De llámese bien títulos, colocar una imagen, colocar una palabra clave. Entonces, les coloco un ejemplo. Tips para motivar a tus estudiantes. Yo, por ejemplo, les publico todos los videos, todos los, muchos videos llamativos de cómo aprender fraccionarios. Tip número uno, ese tip número uno, en ese espacio que tú generaste, no estando en todo el centro de la grabación, en ese espacio tú puedes colocar el tip número uno, colocar imágenes, colocar cosas que hagan más dinámico tu video. Ejemplos de canales educativos y de videos que todos vamos a poder hacer. Y después de este video que les voy a colocar acá, vamos a entrar en materia y vamos a ver la aplicación de cómo se utiliza. ¿Me confirman si me están escuchando? Sí. El video, si tiene sonido, nos está escuchando. El video, si tiene sonido, nos está escuchando. El video, si tiene sonido, nos está escuchando. Gracias. 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 ¿Listo? Katy, ¿estás por ahí? Hola, claro. Listo. Entonces, profes, ¿cuál es la idea? Porque si vieron ahí, es una plataforma, utilizan una plataforma como YouTube para generar contenido, ¿por qué no darle esa importancia y ese valor agregado a todo el contenido que ustedes tienen? Pero entonces ahora volverlo de una manera audiovisual. ¿Qué tiene de importante o cuál es el valor agregado de un video? Muchos profes dicen como es difícil hablar a cámara, es difícil. Sí, pero cuando tú lo logras, digamos, es un contenido que tú le das al estudiante y que tiene la posibilidad de mirarlo en cualquier momento. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Si ustedes hacen cuentas de hace unos años cuando uno quería aprender, por ejemplo, guitarra, uno decía, no, papás, es que yo quiero aprender algún instrumento. Los papás lo que hacían era colocarse en la tarea de buscar una persona física, o sea, una persona que viniera un profesor a enseñar en casa. ¿Qué hacen los niños de ahora? Papá, yo quiero una guitarra o un instrumento. ¿Y qué hacen? Van a cualquier plataforma y colocan clases de guitarra. Y les es más fácil para ellos ver un profesor que esté dictando tutoriales de guitarra que ya, digamos, contratará el mismo. ¿Sí? Incluso todos nosotros hemos hecho eso. Ahorita las plataformas y las plataformas que son audiovisuales lo que nos ayudan es a hacer nuestra vida mucho más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? No sabe cómo hacer una bandeja paisa. Lo primero que uno hace es irse a Yutufi, ¿cómo realizar una bandeja paisa? No sabe cómo hacer una giaco. ¿Sí? Ahora, en nuestro diario vivir, ¿por qué no nosotros subir videos que sean de interés para nuestros estudiantes? O incluso no para los estudiantes. También ustedes pueden subir contenido para sus colegas, para sus profesores. Lo que yo les decía, volvemos al ejemplo. Los cinco mejores tips para motivar a tus estudiantes en clase. Esos son videos educativos que tú, desde tu experiencia, puedes ayudar a muchos otros profesores. Pero a veces, digamos, nosotros empezar con la grabación es muy, muy, muy difícil. Les voy a contar una anécdota de unos talleres que en algún momento tuve la oportunidad de hacer con unos colegios. Y era sobre cómo vas a ser youtuber por un día. O sea, desde el momento de crear tu guión hasta el momento final de grabar tu video y editarlo. Y los profesores eran, es muy gracioso, decían, no, no, yo, tal puede ser claro, el profe que la tiene súper clara para hablar a cámara, como digamos el profe que es un poco más tímido. Pero ese profe tímido llega y decía, se filmaba y decía, uy, o sea, decía, no sé, hoy les voy a mostrar los tres tips para aprender a sumar. Y se miraba así, se filmaba y era muy curioso que al final de todo el evento y de toda la clase se me acercó y me dijo, profe Julián, es impresionante como ya entiendo por qué los estudiantes piensan que yo soy una persona de mal genio. ¿Por qué? Porque claro, uno al grabarse y al hacer el ejercicio de estarse viendo, pues él decía, claro, pues si yo llego a mi clase y llego con esa cara de serio y con ese diseño fruncido y tal, pues claro, mis estudiantes piensan que es que yo soy un ogro. Porque eso es lo que yo reflejo, porque uno nunca hace el ejercicio, los niños de ahorita sí, porque la tienen súper clara para grabar en redes sociales y TikTok y todo eso. Uno de los que somos más de la vieja escuela, no tanto, pero ese ejercicio, él decía, claro, de razón, yo reflejo, pero yo nunca me había visto a mí mismo hablando. Y después de unos meses me lo volví a encontrar al profe y me dijo, ese ejercicio de grabarme me sirvió muchísimo, no solamente para empezar con mi canal de YouTube y empezar a subir contenidos, no solo para profesores, sino para estudiantes, sino para hacer el mismo ejercicio con mis estudiantes. Y ahorita usted viera como mis estudiantes a la forma de hablar, a forma cuando yo les digo que tienen que hacer una presentación de cualquier tema en específico, cómo hablan mejor, cómo se desenvuelven mejor. ¿Por qué? Porque han hecho el ejercicio de grabarse y de hablar al frente a cámara. Vamos a hacer el ejercicio y vamos a a les voy a mostrar cómo se graba desde el comienzo hasta el final, cómo se utiliza la aplicación. Bien, ¿listos? Entonces, espérenme un segundito, ya voy a programar, ya voy a mostrar mi celular. Le damos a los profes que vamos a estar respondiendo preguntas. Ah, sí, claro. De las dudas que tengan sobre este taller, las vamos a estar respondiendo acá, acá mismo en el chat. Exacto, tenemos a Katy que nos está ayudando desde el comienzo. Muchísimas gracias. Y ella va a estar pendiente de todas las preguntas. Si ustedes tienen cualquier pregunta, ah, profe, que otra vez sí me puede repetir lo que ustedes quieran, yo les repito. ¿Listo? Bueno, ¿me confirman si están viendo mi celular? Sí. Bueno, vamos a ver una aplicación hoy que es muy buena para edición de video que se llama VideoShop. Vamos a verla desde el momento en vivo, cómo se descarga la aplicación hasta cómo grabar y cómo se, cada herramienta de la aplicación. Entonces, para descargarla, vamos a ir al Play Store. Aquí lo voy a ir señalando con el mouse. Vamos a ir al Play Store, le damos clic ahí, le damos en la barra de búsqueda y escribimos VideoShop. Le damos Buscar. Es la primera que nos aparece. Y, pues, profes, para, digamos, los que nos saben, por lo general, siempre en todas las aplicaciones aparece una descripción pequeña de lo que se trata la aplicación, la calificación de las personas que las han utilizado y los comentarios de las personas que han utilizado la aplicación. Y aquí les va a aparecer, en este caso, a mí me aparece desinstalar o abrir, porque yo ya la tengo instalada. A ustedes les va a aparecer aquí, instalar. Listo, nos regresamos. En el momento en que ya la tenemos instalada, entonces nos va a aparecer aquí. Este es el icono. Listo. Cuando abrimos la aplicación, lo primero que nos va a aparecer es esto. Podemos, desde la aplicación, grabar el video como tal o importar clips o importar videos que nosotros tengamos en la galería de imágenes del celular. ¿Qué les recomiendo yo? Que ustedes graben el video desde la cámara de su celular y después lo importen desde acá. Les voy a mostrar. Perdón, que acá me están llegando mensajes aquí. Listo. Si le damos a la opción de grabar video, pues nos va a aparecer el encuadro. Podemos colocar las rejillas que yo les decía. ¿Para qué funcionan las rejillas? Para yo, por ejemplo, si yo quiero grabar la pantalla de mi computador, yo voy a colocar el encuadro que se vea lo más posible. O sea, cuadrarlo, así como dicen, valga la redundancia, cuadrarlo lo más posible que se pueda. No queremos hacer una grabación de esta forma. Y que toda la grabación nos quede corcida, ¿no? Para eso sirve la cuadrícula. Acá podemos tomar fotos o hacer el video directamente desde acá. Y tenemos la opción de hacer un zoom o incluso de grabarlo de una forma persona a persona. Listo. En este caso, vamos a entrar en la otra parte que es importar videoclip. Aquí les va a aparecer todos los videos que tenemos en las galerías. Y yo ya había hecho un ejemplo de un video para editarlo aquí en la práctica. Vamos a escogerlo. Y vamos a darle en hecho. Listo. Como ustedes pueden ver, digamos, ahí el video está en un formato horizontal. Eso que me permite a mí que yo en este lado de aquí pueda colocar títulos, colocar imágenes. Sí. Aunque, miren, en este caso yo lo grabé de forma muy casera y muy rápida. Pero igual yo estoy en el centro de la grabación. Sin embargo, al haberlo grabado horizontalmente, todo este espacio lo ganamos y todo este espacio lo ganamos. ¿Listos? Entonces, antes de ver las herramientas. Ah, bueno, no empezamos a ver las herramientas. Lo primero que tenemos, muy rápido acá. Tenemos tres espacios para aprender de esta herramienta. El primer espacio de arriba. Tenemos la parte de configuración. Esta parte de configuración nos va a orientar si el video que grabamos está en horizontal o si por lo contrario lo queremos grabar en vertical. Si tiene cuadrícula, si no tiene cuadrícula. La duración máxima de los videos, la duración máxima de las fotos. O sea que si queremos hacer un video que sea solamente una secuencia de fotos, dos segundos va a durar cada fotografía que colocamos. Tiene una opción que me parece que es muy chévere que siempre va guardando lo que vamos haciendo en la galería del celular. Y estas son las opciones que tenemos, las opciones que vamos a ver más adelante. Si las queremos prender, si las queremos apagar, si no las necesitamos. Ya al final pues habla sobre la aplicación, el término de uso y la versión que estamos utilizando de la aplicación. Nos regresamos. Listo. Tenemos esta partecita que se llama edición, que es acá está lo que llamamos la línea de tiempo. Aquí podemos moverla a nuestra voluntad y mirar, buscar una parte en específica del video que tenemos. Esta es toda la línea de tiempo del video. Ojo, hay dos diferencias y ahorita se los voy a mostrar con esta línea de acá. Las dos son líneas de tiempo, solamente que en esta parte va a ser donde estamos haciendo los sucesos que pasen en el video. O sea, aquí vamos a colocar, vamos a recortar, él nos va a, si queremos añadir otro video, nos lo va a seguir colocando acá. Y digamos que aquí arriba en la línea de tiempo va a estar completo el video. De todo lo que nosotros coloquemos va a aparecer acá. Listo. Está el botón de, pues, de comprar la aplicación como tal. Y el siguiente ya es para cuando ya el video está completamente editado. Tenemos otras opciones aquí. Que son, si hicimos algo y nos quedó mal, lo podemos deshacer. Deshace el último paso realizado. Por ejemplo, agregamos un video, pero no queremos ese video. Por ejemplo, les voy a hacer la opción. Les voy a hacer el ejemplo. Voy a importar un video. Digamos, es este. Ay, no quería, no quería que este video se duplicara. Entonces, escogemos el video y le damos en la basurita y él lo borra automáticamente. Entonces, cualquier paso que hagamos lo podemos borrar desde acá. Y esta opción de aquí es para ver en nuestro video en pantalla completa. ¿Listos? Bueno. En esta, en esta siguiente parte tenemos tres opciones. Si ustedes ven, pueden ver acá, tenemos tres rayitas. Esas tres rayitas son tres barras de opciones. Las primeras, la primera barra de opciones tenemos. Tenemos el tamaño del video que lo podemos editar o le podemos cambiar el color. Igual, tranquilos, que ahorita lo vamos a hacer con este video que tenemos. Este es para colocar cualquier sonido. Recortar el video, que es lo primero que vamos a hacer. Añadir texto. Y mostrar, cuando en esta parte de mostrar, es si nosotros, por ejemplo, el video nos quedó oscuro. Entonces, si queremos colocarle más luz. Si queremos colocarlo más oscuro. Ahí se mide la saturación, se mide el contraste, el matiz y las sombras. Ahí podemos cambiar todo esto. Ojo, si no conocemos mucho esto, es mejor, desde que nosotros tengamos desde el principio una buena toma del video, esta opción no se va a necesitar tanto. Listo. Tenemos las transiciones, que las transiciones les gustan mucho a las personas. Que son las transiciones, como pasa de un video a otro, o de un corte del video a otro. Eso lo vamos a ver ahorita. Podemos también modificar la velocidad del video. Entonces, que en esta parte, por ejemplo, del video, que en esta partecita, algo en lo que tú puedas apoyar. Hable mucho más despacio. Tres, dos, uno. Sí. O por el contrario, hable mucho más rápido. Bienvenidos a Aprende en Casa con Saberita. En el día de hoy, vamos a ver tres tips que debes tener en cuenta al momento de grabar. Aprende en Casa con Saberita. Bueno. Listo. Estas dos opciones, pues, son de pago, pero más nos las necesitamos. Tranquilos. Tenemos otra opción aquí, que es de copiar. Se puede copiar o se puede duplicar el video. Y la otra opción es que podemos rotar el video a cualquier dirección que nosotros queramos. ¿Listo? Esta opción la vamos a utilizar más que todo cuando colocamos alguna foto. Y la foto nos queda en horizontal o nos queda en vertical. La vamos a poder rotar a nuestra voluntad. ¿Listos? Bueno. Esas son las aplicaciones. Esas son los pequeños puntos de herramientas que tiene esta aplicación. ¿Qué es el primer paso que se debe hacer? El primer paso que debemos hacer al editar un video es ver el video completo. Y mirar qué partes podemos recortar. O en qué partes, digamos, nos equivocamos para recortar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el video. Es un video muy cortico. Tres, dos, uno. Grabando. Buenos días, mis profesores. Bienvenidos a Aprende en Casa con Saber Digital. En el día de hoy, vamos a ver tres tips que debes tener en cuenta al momento de grabar un video. Tip número uno. Recuerda siempre grabar con tu celular de manera horizontal. Por ejemplo, ahí ya tenemos, ya sabemos, ya sabemos que yo, hay una parte que debemos borrar. Por ejemplo, la de tres, dos, uno. Grabando, podemos borrarlo. Miren. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Grabando. Hasta ahí vamos a borrar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos a ir a la pestañita de edición. Vamos a colocar recortar. Y aquí nos va a permitir mirar en qué punto vamos a recortar. No solamente eso. En el día de hoy, vamos a ver tres. Nos va a permitir recortar la parte sombreada, recortar la parte que no está sombreada, o sea, cortarlo, o separar el videoclip. ¿Qué opción más tenemos en esto que es muy, muy agradable? Es que cuando, como nosotros no la tenemos tan claro acá, para que quede mucho más preciso, nos podemos mover por milisegundos. Vamos a ver tres tips. Aquí nos vamos a poder empezar a mover por milisegundos. O sea, muy, si se dan cuenta, cada vez que yo oprimo aquí, se va moviendo muy, muy, muy poco. Entonces, bueno, vamos a cortar. Acá ya está muy adelante. Aún quedó todavía. Listo. Eso es lo que vamos a cortar. Entonces, ya cuando tenemos la selección de lo que vamos a borrar, es seleccionado, vamos a dar en. Sí. Ahora, ojo. Se me olvidaba decirles. Aquí lo que queremos es cortar el video. ¿Eso qué quiere decir? Que esta selección que está apagada, o sea, que si ven que esto está con luces, o sea, se ve bien el video, pero esta está apagada. Esto es lo que nos va a cortar. Si lo hacemos aquí en recortar, lo que nos va a hacer es recortar la parte que está con luz. Entonces, le damos aquí. Esperamos un momentico. Esperamos, esperamos un segundo. Y listo. Ya no tenemos la claqueta. Bienvenidos a Aprende en Casa con Saber Digital. En el día de hoy, vamos a ver. Listo. Entonces, ya ese primer pedazo, ya lo recortamos. Vamos a ver en qué otro lado podemos recortar. En el día de hoy, vamos a ver tres tips que debes tener en cuenta al momento de grabar un video. Digamos, en esta parte, esa parte yo me quedo sin, yo me quedo un momento callado, esa parte, esos pequeños pedazos en los que uno como que piensa primero lo que va a decir, también los podemos recortar. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a ir otra vez a la pestaña de recortar. Vamos a escoger la parte. Vamos a buscarlo. Tip número uno. No, más atrás. Es tener en cuenta al momento de grabar un video. Grabar un video. Grabar un video. Un poquito más adelante. Grabar un video. Un poquito más adelante. Tip número uno. Y vamos a recortar el espacio hasta donde empieza a decir tip número uno. Recuerda así. Grabar un video. Grabar un video. Grabar un video. Tip número uno. Recuerda. Si ustedes se dan cuenta, el recorte que queremos hacer es muy pequeño. Listo. Vamos a recortar ese pedazo. Un segundo. Lo dejamos un segundo. Siempre es recomendable editar las partes. O bueno, yo les recomiendo siempre a mis profeses que graben continuo. O sea, que sea una grabación continua. O sea, que tú empieces, prendas la cámara y si la embarras, no pasa nada. Vuelves. Eso es lo que te permite hacer los videos. Eso te lo permite hacer. Que si tú, digamos, dijiste, buenos días estudiantes, que hoy vamos a hacer y, digamos, ahí te equivocaste, poderlo repetir muchas veces y después en la edición recortarlo en el momento en el que tú lo dijiste bien. Buenos días, mis profes, bienvenidos a Aprende en Casa con Saber Digital. En el día de hoy vamos a ver tres tips que debes tener en cuenta al momento de grabar un video. Recuerda siempre. Bueno, ahí el corte me quedó un poquito corrido, pero bueno. Esto te permite contar con más espacio en el recuadro de trabajo. ¿Qué quedó mal el recorte? Nos podemos ir aquí, damos regresar y ya nos va a dejar, nos va a deshacer ese corte que hicimos porque, uy, no, me tiré el video. No, ahí quedó el video bien, solamente que podemos, el recorte quedó, pues, un poco mal hecho. Entonces, podemos rectificar y volver a recortar donde queremos hacerlo. Tener en cuenta, grabar un video. Es tener en cuenta, es tener en cuenta al momento de grabar un video. Vamos, vamos, vamos a hacerlo. Grabar un video. Grabar un video. Listo, ahora sí va a ser un poquito mejor el corte. Sí. Vamos a hacer el corte. Listo, ahí quedó perfecto. Ahora sí quedó bien. Entonces, vamos a hacer el recorte. Entonces, lo que les venía diciendo, profe, siempre prendan la cámara y empiecen ya teniendo lo que ustedes quieren decir. Y el guión, empiecen a hablar, empiecen a hablar a la cámara, empiecen a hablar a la cámara. No importa que quede un video de cuatro minutos, que igual en el momento de la edición puede ser que quede un video de dos minutos. Pero así va uno como teniendo más confianza al momento de hablar. Y qué hace estos recortes en los videos que le da más dinámica al video. Entonces, por ejemplo, ya miramos a ver cómo quedó. Bienvenidos a Aprende en Casa con Saber Digital. En el día de hoy vamos a ver tres tips que debes tener en cuenta al momento de grabar un video. Tip número uno. Recuerda siempre grabar con tu celular de manera horizontal. Esto te permite contar con más espacio en el recuadro de trabajo. Listo, por ejemplo. Ahí hay otro momento. Si ustedes se dan cuenta, el mismo programa me dividió el video. Me lo dividió en el primer momento y en el segundo. Para que no se vea ese cambio así, sino se vea un poco más agradable, podríamos colocar que una transición de este video a este video. Ya lo vamos a hacer. Primero quiero que hagamos los recortes. Lo primero que se debe hacer en un video es primero la edición de todos los cortes de lo que yo quiero para que ya quede el video perfecto. Entonces vamos a hacer otro cortecito. Si ustedes se dan cuenta, más adelante, de manera horizontal. Esto te permite contar con más espacio en el recuadro de trabajo. Cuadro de trabajo. Ahí en ese momento, eso que pues me acerco como a darle clic al este, podemos también recortarlo. Entonces vamos de nuevo a la herramienta recortar. Y buscamos el espacio que queremos recortar. Esto quiero recortarlo. Listo. Eso es lo que queremos recortar. Colocamos la opción. Recuerden siempre, es en la opción cortar. Porque si le damos recortar, nos va solamente a seleccionar este pedacito que es el que no queremos y nos va a borrar todo lo demás. Entonces, cortar. Y ya se va cargando, ya se va cargando. Y nos va a generar otro video adicional, pero que todo está en la misma línea de tiempo. Recuerden, profes. No es que yo tenga tres videos acá diferentes. No es que yo tenga acá tres videos diferentes. Todos están en la misma línea de tiempo. Entonces vamos a mirar cómo va quedando el video. Tener en cuenta al momento de grabar un video. El primer corte. Tip número uno. Recuerda siempre grabar con tu celular de manera horizontal. Esto te permite contar con más espacio en el recuadro de trabajo. Tip número dos. Usa siempre un trípode. Pero de llegar a no tenerlo, puedes utilizar libros, vasos, algo en lo que tú puedas apoyar y tener firme tu celular. Sé muy creativo. Ahí vamos a poder hacer otro recorte. Entonces vamos de nuevo. Vamos de nuevo con la herramienta. Recortar y buscamos dónde queremos hacer el recorte. Y tip número tres. Vamos a buscarlo. Sé muy creativo. Sé muy creativo. Sé muy creativo. Ahí. Hasta. Aquí sí el recorte va a ser un poquito más grande porque quede más tiempo en silencio. Digamos que lo vamos a hacer. Y tip número tres. Ahí ya me pase un poquito. Vamos a seguir utilizando aquí esta herramienta que es la de que nos permite movernos por milisegundos. Y vamos a darle recortar. Y listos. Listo. Vamos a ver cómo quedó esa parte. Tip número dos. Usa siempre un trípode. Pero de no, de llegar a no tenerlo, puedes utilizar libros, vasos, algo en lo que tú puedas apoyar y tener firme tu celular. Sé muy creativo. Y tip número tres. Ten en cuenta la luminosidad. El espacio de atrás es muy importante. Si te encuentras con un bombillo o el sol y lo encuentras en la parte de atrás de tu video, te va a generar un contraluz. Eso va a dificultar que el video quede bien. Ahí podemos generar otro corte porque me quedé en silencio. Recuerda que el video quede bien. Listo. Vamos a generar otro corte en donde. En la parte de atrás de tu contraluz, eso va a... Seguimos buscando. En la parte de atrás de tu contraluz, eso va a dificultar que el video quede bien. Debil. Debil. Recuerda que si te gustó este video... Vamos a hacer el recorte ahí. Listo, profes. ¿Qué es lo más importante? profes, que digamos mientras que ustedes están viendo este en vivo puedan ir descargando la aplicación y puedan ir como haciendo el ejercicio a la par de que yo lo estoy haciendo acá, eso reafirma mucho más todo lo que estamos aprendiendo de esta aplicación y tip número 3 ten en cuenta la luminosidad el espacio de atrás es muy importante, si te encuentras con un bombillo o el sol y lo encuentras en la parte de atrás de tu video, te va a generar un contraluz, eso va a dificultar que el video que vi recuerda que si te gusto este video puedes darle like compártelo con tus compañeros y recuerda que si te gusto este video puedes darle like esta parte es muy importante, si vieron que me equivoqué ahí en lo que iba a decir recuerda que si te gusto este video puedes darle like, compártelo con tus compañeros y recuerda que si te gusto este video puedes darle like suscribirte y compartirlo con otros compañeros nos vemos en otra clase de Aprende en Casa con Saber Digital listo, ya sabemos que tenemos una parte, a eso es a lo que yo me refería profes, de que es mejor prender la cámara, o sea, colocarla grabar y empezar a hablar, hablar, hablar hablar, hablar, no importa que se equivoquen eso es lo bueno el video lo que permite y las grabaciones permite que ustedes se equivoquen una, dos, tres, cuatro veces y después poderlo recortar hasta donde el punto en que lo hiciste bien entonces vamos ya se dieron cuenta que en esta parte me equivoqué un montón entonces voy a recuerda que si te gusto este video aquí si voy a utilizar la parte de recortar recuerda que si te gusto este video puedes darle like suscribirte recuerda vamos a correr toda la parte que no queremos recuerda que si te y vamos ahora si a utilizar la opción de recortar esto es todo lo que queremos que borre y esto es lo que queremos que vamos a ver vamos a ver vamos a ver será que si será que no recuerda que si te gusto este video puedes darle like suscribirte y compartirlo con otros compañeros nos vemos en otra clase de Aprende en Casa con Saber Digital listo ya tenemos todo el video editado por decirlo así entonces vamos a verlo de principio a fin bienvenidos a Aprende en Casa con Saber Digital en el día de hoy vamos a ver tres tips que debes tener en cuenta al momento de grabar un video tip número uno recuerda siempre grabar con tu celular de manera horizontal esto te permite contar con más espacio en el recuadro de trabajo tip número dos usa siempre un trípode pero de no de llegar a no tenerlo puedes utilizar libros vasos algo en lo que tú puedas apoyar y tener firme tu celular sé muy creativo y tip número tres ten en cuenta la luminosidad el espacio de atrás es muy importante si te encuentras con un bombillo o el sol y lo encuentras en la parte de atrás de tu video te va a generar un contraluz eso va a dificultar que el video quede bien recuerda que si te gustó este video puedes darle like suscribirte y compartirlo con otros compañeros nos vemos en otra clase de Aprende en Casa con Saber Digital listo ya tenemos ya del video que teníamos con equivocaciones con espacios ya lo hemos ido editando y lo hemos ido recortando ya el video está listo ahora que es lo que sigue es como ahí si como dicen en palabras así textuales engallar el video entonces al engallar el video que lo vamos a colocar vamos a colocarlo mucho más bonito entonces vamos a ponerle vamos a poder colocar por ejemplo en este caso ya les voy a mostrar que es lo que dice yo vamos a utilizar las otras herramientas ya tenemos el video como lo queremos publicar entonces si clickeamos en la parte de tamaño vamos a poder si ven estas estas franjas negras que aparecen esas franjas son como digamos las normas APA de los videos siempre les va a aparecer esas estas dos franjas y ustedes van a poder cambiarlas de color en este caso no me está no me está cambiando de color algo le algo le bueno esta opción cambia de color esa franja no sé aquí porque no me está creo que porque lo tengo algo predeterminado para que se vea negro porque pues uno pues por lo general no le cambia el color digamos a un fucsia o a un azul sino como son como es normativa siempre lo trata de dejarlo uno en negro para que se vea más como más pro por decirlo así listo qué queríamos colocar por ejemplo buenos días bienvenidos a aprende en casa con saber digital en el día de hoy vamos a ver tres tips que debes tres tips por ejemplo yo quiero que ahí en ese momento cuando yo diga tres tips para grabar videos aparezca el texto donde le dice a la persona lo que yo quiero entonces vamos a escoger vamos a escoger aquí la parte del video y vamos a escribir texto aquí dice pulsa dos veces para editar vamos a colocar tips tres tips para videos listo aquí nos va a mostrar el como aparece el 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 título y no solamente podemos generar esa letra podemos hacerlo en cursiva podemos cambiar la tipografía podemos cambiar el color entonces por ejemplo en este caso como mi pared es blanca quedaría bien si lo pusiéramos en negro entonces cambia el color negro en esta opción de aquí podemos cambiar el tamaño colocarlo más grande más pequeño y vamos a poder modificar modificar también su dirección pero lo queremos pues recto entonces la misma aplicación cuando tú lo vas moviendo te lo va colocando te lo va a cuadrar en el momento en el que obviamente se sienta en el video que ya está recto tu título listo lo vamos a colocar ahí aquí nos salen otras tres opciones nos sale por ejemplo esta es otra ventana para modificar el texto por ejemplo yo quiero que aparezca con el fondo entonces oprimo en este lado quiero que aparezca con un subrayado en este caso pues el subrayado sería negro pues me taparía no quiero que aparezca la letra en relieve entonces va a aparecer en relieve quiero que aparezca en negrilla listo quiero que aparezca el texto a la izquierda que sea como texto al centro o a la derecha quiero que sea en negrilla cursiva subrayado todo lo podemos hacer ahí esta opción es como va a aparecer el video va a aparecer esta predeterminada porque las otras opciones son de pago y cuánto va a durar nuestro video nuestro nuestra perdón cuánto va a durar nuestro título entonces por ejemplo yo quiero que no dure mucho entonces lo puedo lo voy a poder lo puedo aquí modificar a mi gusto y vamos a darle en el chulito entonces vamos a ver si si quedó bien en el día de hoy vamos a ver tres tips que debes tener en cuenta ahí por ejemplo que un poquito corrido hacia adelante esta aplicación que nos permite súper sencillo no hay que volver a hacer el texto solamente nos paramos en la parte aquí donde aparece el texto y lo movemos hasta donde quiera hasta donde queramos que aparezca en el día de hoy vamos a ver tres tips yo quiero que aparezca ahí cuando aparece mi mano entonces vamos a ver en el día de hoy vamos a ver tres tips miren ahí está que debes tener en cuenta siento que quedó muy cortico el tiempo entonces vamos a darle doble clic aquí nos vuelve a aparecer las herramientas y vamos a darle en el reloj y que demore un poquito más y leamos en el chulito verde recuerden siempre darle en el chulito verde buenos días mis profes bienvenidos a aprende en casa con saber digital en el día de hoy vamos a ver tres tips que debes tener en cuenta al momento de grabar un video listo tip número uno por ejemplo ahí también quiero que aparezca otro texto que aparezca y diga tip número uno entonces volvemos hacemos el mismo ejercicio escogemos tip número uno escogemos aquí abajo donde aparece si en el video y le colocamos texto damos doble clic para editar el texto y vamos a escribir por ejemplo hashtag tip pongámoslo en mayúsculas tip número uno tip número uno quiero que sea digamos en otra letra vamos a vamos a vamos a cacharrear aquí con otras letras a ver tip número uno vamos a colocarlo así y vamos a cambiarlo de color quiero que ahora aparezca de color este verde que es bien llamativo uy pero creo que con la pared blanca no se va a notar tanto coloquemoslo en morado listo y ahí me aparece recuerden ahí con esta con esta herramienta la vamos lo vamos a correr de manera que podamos colocarlo a nuestro gusto digamos yo siento que ahí está un poquito grande pero pero digamos para la para este momento está perfecto listo y recuerden siempre ahí nos vamos al chulito verde y lo dejamos vamos a ver cómo nos queda número uno recuerda siempre grabar con tu celular vamos a ver si se queda tip número uno recuerda siempre grabar con tu celular de manera horizontal en este caso yo también siento que quedó un poquito cortico el título entonces nos vamos de nuevo nos vamos de nuevo aquí donde aparece el título y le vamos a dar en el relojito y vamos a ampliar el tiempo que dura nuestro título listo vamos a colocarlo y vamos a mirar cómo nos va a quedar grabar un video tip número uno recuerda siempre grabar con tu celular de manera horizontal esto te permite contar listos entonces bueno así tal cual ya colocamos los títulos hagamos de cuenta que ya colocamos los títulos en todas en todas las últimas partes y ahora vamos a generar una transición cómo se generan las transiciones y para qué son las transiciones aprende en casa con saber digital en el día de hoy vamos a ver tres tips que debes tener en cuenta al momento de grabar cuando yo quiero hacer una transición y no quiero que esto se vea así número uno que se vea como un recorte ahí oscuro nos vamos a la parte inicial del video y nos vamos a la parte donde dice ya ya miramos el tamaño del video el de sonidos ahorita le colocamos sonidos ya utilizamos la herramienta de recortar ya utilizamos la herramienta de texto como el video quedó la toma quedó muy bien quedó pues aceptable en cuanto a la luminosidad no en cuanto al modelo en cuanto al modelo si hay muchas cosas que decir pero en cuanto a la luminosidad pues en la parte de mostrar buenos días mis profes bienvenido digamos si yo quiero darle más luz en el día de hoy vamos a darle digamos más contraste un poquito más de contraste saturación lo voy a hacer para el ejercicio más en el día de hoy vamos a ver tres tips que debes tener en cuenta y le damos en el chulito el que nos va a hacer nos va a aplicar todo ese filtro al que escogimos entonces ya este primero ya quedó con los filtros buenos días mis profes para que se den cuenta que si ahí cuando cambia al siguiente se van a dar cuenta que ya no tienen los mismos filtros que debes tener en cuenta al momento de grabar un video tip número uno si ven como mejoró muchísimo la imagen solamente desde esta desde esta herramienta de mostrar listos entonces ya la primera barra de herramientas ya la utilizamos prácticamente toda ahora vamos a utilizar el de transiciones nos paramos donde ya sabemos que de este a este video perdón de este pequeño mini video al siguiente hay un corte que fue el que hicimos cierto que está en este en este lado pero yo no quiero que se vea como que se apaga la luz y se prende entonces vamos a darle en transición y acá hay varios vamos a escoger alguno vamos a el más llamativo es este ya les voy a mostrar porque vamos a escoger ese entonces miren como va a quedar el video que debes tener en cuenta al momento de grabar un video tip número uno recuerda si vieron como quedó esa es una transición entonces yo aquí si ven que ya todo lo que en esta línea de tiempo me va a aparecer todo lo que sucede en el video y acá en el video solo me va a mostrar pues el el video completo como consolidado más aquí están todos los los efectos y todas las las modificaciones que hagamos nos va a aparecer acá en la parte de abajo esa es la diferencia entre la línea de tiempo y la línea en donde nosotros la línea como de herramienta o de modificación entonces por ejemplo este esta transición no me gustó entonces nos vamos a la pestañita de aquí lo deshace vamos a colocar otra transición yo quiero que sea vamos a probar con esta listo ya puso ahí vamos a ver cómo se ve tip número uno si ven cómo se ve miren como que se como que se va aprendiendo la la pantalla muy lentamente ese si me gustó pero siento que quedó muy largo entonces qué podemos hacer podemos venir acá y acortar el tiempo quiero que dure mucho menos entonces si ven como aquí ya se acortó el efecto el efecto de transición vamos a ver cómo queda tip número uno recuerda siempre grabar con tu celular de manera horizontal esto te permite listo me gustó cómo quedó perfecto vamos a la siguiente vamos a colocar otro entonces vamos a escoger aquí vamos a transición y quiero que sea de blanco ya colocamos degradar a negro degradar a blanco ya lo colocamos vamos a colocar degradar a negro listo aquí no lo coloca ya sabemos que este espacio dura mucho tiempo entonces vamos a darle clic en el relojito y vamos a quitar el tiempo listo vamos a ver cómo nos queda cuadro de trabajo entonces ahí se apaga un poco y vuelve y prende número dos si ven que se ve muchísimo más agradable a la vista que digamos que se apagara y se notara el corte de trabajo tip número dos usa siempre un trípode listos profes entonces ahí ya tenemos este por cuestiones de ejercicio vamos a cambiar la velocidad pero se va a escuchar muy chistoso vamos a cambiar la velocidad de este video para que utilicemos esta herramienta entonces vamos a vamos a escoger la parte esta parte y tip número tres ten en cuenta y la velocidad va a ser un poco más rápida y tip número tres ten en cuenta la luminosidad el espacio de atrás es muy importante si te encuentras con un bombillo o el sol y lo encuentras en la parte de atrás de tu video te va a generar un contraluz eso va a dificultar que el video quede bien vamos a darle en el chulito y el automáticamente nos va a empezar a colocar esa parte del video de una forma pues ya ustedes vieron que se escucha como una ardilla literalmente y tip número tres ten en cuenta la luminosidad el espacio de atrás es muy importante si te encuentras con un bombillo o el sol y lo encuentras en la parte de atrás de tu video te va a generar un contraluz eso va a dar dificultad que el video quede bien y listo mis profes ya vamos a ver el video de corrido esta parte de acá no la vamos a utilizar porque pues ninguna de estas todas nuestras nuestros videos se encuentran de una forma horizontal entonces no es necesario rotar ninguno de nuestros videos no es necesario o sea no queremos que se vea esto si ah miren aquí está acá está el ejemplo del por qué la primera herramienta no funcionó como nuestro video ya está grabado en horizontal él coloca estas franjas rojas cuando el video está grabado en vertical que es lo que yo les digo que no se debería hacer esta aplicación nos permite cambiar el color miren del fondo si ven ahora si me funcionó yo si decía pero tan raro de predeterminado siempre van a venir estas rayas azules y cuando uno graba en vertical les va a aparecer así el video para que no aparezca así pues este esta aplicación les permite cambiar el color más lo más óptimo es que ustedes grabaran de una forma horizontal listo y ahí ya nos quedó el video entonces vamos a ver lo completo cómo nos quedó obvio podríamos hacer todavía transiciones en esto pero por cuestiones de tiempo para lograr hacer la socialización con ustedes lo vamos a dejar hasta ahí miren cómo quedó el video buenos días bienvenidos a aprende en casa con saber digital en el día de hoy vamos a ver tres tips que debes tener en cuenta al momento de grabar un video tip número uno recuerda siempre grabar con tu celular de manera horizontal esto te permite contar con más espacio en el recuadro de trabajo tip número dos usa siempre un trípode pero del no de llegar a no tenerlo puedes utilizar libros vasos algo en lo que tú puedas apoyar y tener firme tu celular sé muy creativo tip número tres ten en cuenta la luminosidad el espacio de atrás es muy importante si te encuentras con un bombillo o el sol y lo encuentras en la parte de atrás de tu video te va a generar un contraluz eso va a dar dificultad que el video que vi recuerda que si te gustó este video puedes darle like suscribirte y compartirlo con otros compañeros nos vemos en otra clase de aprende en casa con saber digital listo y nos quedó listo el video que les recomiendo yo al final también se puede colocar una transición para que no se vea que uno como apagó el video entonces vamos a colocar la última transición vamos a colocar esta listo entonces como nos quedaría el video en casa con saber digital listos y ahí ya tenemos el video ya montado digamos que el video ya estuviera 100% como a ustedes les gusta entonces lo primero que ustedes van a hacer es pegarle la última chequeada mirando aquí en pantalla completa como se vería su video y ahí ya le vamos a dar siguiente cuál es la última opción que tenemos de esta de esta aplicación esta aplicación nos permite aún colocar un filtro sobre el filtro entonces colocar título del video colocar quién fue el autor colocar incluso la ubicación de dónde se grabó el video y la fecha y nos va a permitir también colocar estos filtros digamos que se vean blanco y negro que se vea blanco y negro que se vea color sí o incluso temas los temas son pequeños filtros pero que hacen más dinámico el video ya les voy a mostrar bienvenidos a Aprende en Casa con Saber Digital buenos días mis profes bienvenidos buenos días mis profes bienvenidos buenos días mis profes bienvenidos que se vea como un noticiero en el día de hoy buenos días mis profes bienvenidos buenos días mis profes bienvenidos a Aprende en Casa con Saber Digital en el día de hoy vamos a ver en este caso pues como ya el video lo editamos no va a ser necesario que coloquemos ningún filtro de estos pero si ustedes lo quieren hacer lo podrían hacer y ya solamente nos queda darle enviar y este que esta aplicación que nos permite es muy chévere nos permite enviarlo a cualquier red social llámese Instagram YouTube directamente enviarlo a Facebook enviarlo por correo electrónico y o nos permite guardarlo en la en la galería de cámara en la en la galería del celular para que ustedes ya después si quieren digamos descargarlo a su celular y publicarlo en YouTube lo puedan hacer mucho más sencillo pero pues acá la aplicación se las les les permite hacer esa actividad de manera casi inmediata entonces aquí ya está le dimos guardar en la cámara ahí ya ya se va a completar ya se va a completar ya se va a completar incluso teniéndolo desde la cámara podemos compartirlo por WhatsApp podemos compartirlo en cualquier lado entonces vamos a ir a la galería y vamos a buscar el video listo el video ya quedó acá buenos días mis profes bienvenidos a Aprende en Casa con Saber Digital en el día de hoy vamos a ver tres tips que debes y ya tenemos acá el video en tu celular para que lo puedas compartir directamente a YouTube que lo puedas compartir a tus compañeros que lo puedas enviar por WhatsApp que lo puedas publicar en tus estados y así es la forma de manejar esta herramienta yo les traigo digamos si ustedes ya mejor dicho son unos duros 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 en manejar video shop y quieren otra aplicación hay muchísimas hay infinidad de infinidad de aplicaciones aquí hay otra aplicación que se llama video maker video maker es una aplicación muy parecida exactamente casi igual a la aplicación solamente igual vamos a a escoger un video esta si las dejo recomendada aquí como para que también la cacharré y vamos a tener exactamente lo mismo ustedes se van a dar cuenta que no importa la aplicación profes no importa la aplicación puede ser que alguna alguna aplicación les guste más que otras pero si ustedes se dan cuenta en el momento de entrar a cualquier aplicación que sea de edición de videos ustedes van a encontrar las mismas herramientas acaban sino que en este caso van a ser en diferente orden en video shop digamos estas herramientas se encontraban acá arriba acá ustedes la línea de tiempo ustedes la encontraban en video shop arriba aquí ustedes la encuentran igual pero está aquí abajo ustedes la pueden mover a voluntad y todas las opciones que tiene la aplicación están aquí abajo entonces son las mismas son las mismas herramientas que tiene video shop solamente que aquí las tienen en una en una misma barra entonces la tarea que viene a continuación por parte de ustedes es que cacharre ese verbo ese verbo me gusta muchísimo uno la única forma de aprender a utilizar una aplicación de principio a fin o de volverse un duro en 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 el manejo de aplicaciones es cacharreando es que tú la descargues y empieces a ver ah por aquí por aquí agrego un video ah por aquí corto el video por acá coloco transiciones todas las aplicaciones se manejan exactamente igual solamente que las herramientas están acomodadas de diferente manera pero todas están hechas para que tú puedas lograr tu objetivo kathy estás por ahí sí hola aquí estoy respondiendo en chat las preguntas ok cuál es el entonces cuál es la tarea que viene de este momento en adelante es que ustedes profes se conoquen a la tarea de empezar a grabarse quien quita lo que les digo hay profesores que al principio comienzan muy tímidos es muy difícil o sea no les voy a les voy a ser sincero no les voy a mentir al principio el verse ustedes a la pantalla y grabarse se siente porque uno nunca lo ha hecho no es no no viene con el chip como los niños de ahorita que mejor dicho tiktok instagram graban se graban muy muy rápido y y son muy duros para hablar a cámaras uno todavía debe desarrollar esa habilidad más no quiere decir que no lo puedas hacer claro profes o sea ustedes solamente es que prendan la cámara y ustedes hablen de un tema que ustedes saben el tema ustedes ya lo tienen aquí y ya lo tienen interiorizado entonces por qué no de pronto compartirlo es muy subjetivo cuando se habla de educación es muy subjetivo lo que a ti te funciona a lo que otro profesor le funciona yo les por eso les dejé otra aplicación recomendada puede ser que yo les muestre aquí cómo se maneja video shop pero ustedes puede ser que cacharreando en el play store descarguen otra aplicación y a ustedes sea esa la que les funcione y por eso a eso me refiero con que es muy subjetivo lo que te puede lo que me puede funcionar a mí puede ser que a ti no te funcione pero tú puedes estás en toda la capacidad de buscar otra aplicación y de que esa sea la aplicación que tú puedas manejar entonces hay muchas personas que a veces charlando con colegas les dicen no, yo yo edito con Filmora uy, no a mí Filmora me parece como que es muy complicado de manejar entonces yo descargué para el computador Premiere entonces hay infinidad de hay infinidad de aplicaciones ahí lo importante es que tú sientas la motivación de que lo que tú sabes es supremamente importante para otras personas entonces ¿por qué no dejarlo de una forma audiovisual? que sea algo que todas las personas pueden tener en ese momento les coloco un caso un caso muy puntual hay un colegio aquí en Bogotá de la localidad de Los Mártires que el profesor antes de que empezara todo esto incluso les estoy hablando de hace más o menos cuatro o cinco años él un día compró una GoPro una GoPro perdón compró una camarita y la puso a sus clases después de realizar sus clases él llegó empezó a descargar los videos empezó a editarlos hacer pequeños cortes no organizarlos mucho y los empezó a subir a la plataforma del colegio obviamente esa plataforma es donde él tenía él dictaba matemáticas creo que de sexto a once y que le decía a los estudiantes el estudiante Juanito Pérez que hoy no pudo venir a la clase no tenía la excusa de que al otro día no podía llevar la tarea ¿por qué? porque el profesor cuando llegaba a su casa editaba su video y subía la clase del día de ese día de décimo por ejemplo entonces ya eran casos de factorización por decir un tema así al otro día el niño que no había ido a clase no puede decir uy no profe Bolívar el apellido es el profe Bolívar ahí está su canal de youtube si quieren pasar a verlo no profe yo no fui a clase yo no vine a clase entonces yo no 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 pude comunicarme con ningún compañero el profe le decía no porque es que yo todas las clases que estoy grabando las estoy subiendo a la plataforma entonces si tú no viniste a clase tú puedes ver tu vida en ese momento él lo vio como algo muy normal pero después eso cambió no solamente la forma de educar y una forma de innovar sino cambió la mentalidad de sus estudiantes ¿por qué? porque el profesor decía el estudiante llegaba colocaba no sé qué el niño que no iba a clase podía ver su clase totalmente tranquilo en la tarde incluso los estudiantes que habían estado en clase y que decían uy el profesor cómo fue que dijo que el caso de factorización que era lo que tenía que hacer podían entrar a la plataforma y ver de nuevo el video y reafirmar los conocimientos que ya había adquirido en clase entonces vean cómo esta forma de grabar videos y todo eso aunque al principio se va a dificultar después ustedes van a ver que es muy valioso lo que ustedes pueden grabar y lo que ustedes pueden ofrecer y lo que les digo les vuelvo y les repito no solamente ustedes pueden ofrecer eso a sus estudiantes ustedes pueden ofrecerlo a otros colegas hay muchas personas incluso hay profesores de matemáticas que no se las saben todas y a veces buscan en youtube uy como nuevas prácticas para enseñar y ven videos porque es una muy nueva una nueva forma de innovar a partir de un ejercicio de una hora yo grabé el video lo hicimos acá de una forma muy rápida muy casera por decirlo así en este momento porque fue para la práctica obviamente si quisiéramos que el video quedara mucho más perfecto pues me tomo el tiempo pero el tiempo apremia entonces la idea era que ustedes pudieran experimentar como se manejaba la herramienta y que lo pudieran hacer de una forma muy sencilla entonces profes de verdad este es un espacio para ustedes por ustedes un espacio en el que pueden aprender en todas las temáticas que se dictan y nos estaremos viendo en otro en otro en otro video en otro live ojalá tengamos la oportunidad de vernos si en algún momento no sé si alguna de las preguntas espero algún profe cacharrero haya escrito como hice para mostrar el celular en el computador es muy sencillo se descarga esta aplicación la aplicación se llama Let's View esta aplicación es completamente gratuita para el Play Store y para el computador es muy buena profes he probado muchísimas pero digamos algunas son de pago o algunas te colocan una marca de agua la marca de agua es que digamos Let's View aparece aquí como propaganda esta no lo no lo hace y pues tiene las opciones de poder conectar sin necesidad de tener conectado el celular al computador ver la pantalla de mi celular aquí entonces esa es otra herramienta muy buena que les dejo la pueden descargar de internet se llama Let's View y para el celular la descargan directamente del Play Store y ustedes van a poder ver su pantalla en la pantalla del celular e incluso pueden hacerlo al revés pueden ver la pantalla de su computador en su celular listo no sé si Katy si tenemos alguna pregunta así como específica no sé algo que podamos resolver alguna inquietud así como muy técnica bueno yo ya he estado dando respuesta a todas las preguntas y han preguntado mucho pues por la grabación de la pantalla ya les puse también algunas recomendaciones de aplicaciones que funcionan muy bien para Android para Apple y son gratuitas también estuvieron preguntando mucho sobre el texto y la música recordemos que esta aplicación también nos tiene la opción de poner música en nuestros videos también ellos tienen como una base de datos de música gratuita que se puede manejar y puede funcionar perfectamente o también tiene la opción de que podemos traer música desde nuestro dispositivo o nuestro PC que tengamos guardada posteriormente tener en cuenta lo de la música es muy importante porque cierta música tiene derechos de autor y si nuestras publicaciones nuestros videos van a estar en algún portal ya sea YouTube o alguna red social y si hacemos nuestros videos con música que no tenga copyright o derechos de autor entonces esto nos va a generar inconvenientes para iniciar les recomendamos utilizar entonces el sonido o la música que está en la aplicación libres de autor digamos profes ese tema no lo toqué pero lo podemos hacer en estos nueve minutos que todavía nos queda si nosotros queremos agregar sonido a nuestro video aquí están viendo todavía mi pantalla ¿verdad? ¿están viendo mi pantalla? ¿me confirman? sí ¿Cathy? ya ya sí la estoy viendo listo la puedes poner un poquitico más grandecita claro que sí entonces listo aquí está si clickeamos en la parte de sonidos aquí nos va a aparecer música sonidos de efectos o pistas ya la aplicación trae algunos sonidos predeterminados por ejemplo yo tengo este estos son audios de whatsapp de la gente que habla y eso por ejemplo podemos colocar una canción que sea estas son canciones que ya están en mi en varios cientos de kilómetros por ejemplo esta es una canción que ya está en mi libreta de celular si yo le doy ok la aplicación me permite el fade in y el fade out es el momento en el que entra despacio la canción y en el momento en el que se va la canción entonces vamos a colocar que sea de aquí aquí o sea si ven ahí listo aquí nos va a mostrar perdón perdón un segundo aquí nos va a mostrar la canción que acabé de colocar cierto y nos va a permitir que le bajemos un poco el volumen cuando oprimimos aquí en la música digamos yo quiero que suene muy tenue listo buenos días mis profes bienvenidos a aprende en casa con saber digital en el día de hoy vamos a ver tres tips que debes ahora va mi anotación en este caso en este caso profes este este tema de la música es un poquito complicado porque a raíz de mi experiencia en este caso yo soy músico y soy ingeniero de sonido de profesión y cuando tú descargas una canción por ejemplo si yo llegara a publicar este video así con esa canción esa canción todas las canciones tienen derechos de autor en Colombia las únicas canciones que no tienen derechos de autor son las que ya llevan más de 40 años en circulación por ejemplo si yo coloco en este video Colombia Tierra Querida pues Colombia Tierra Querida pasa a ser una canción de patrimonio eso se llama patrimonio bueno no es comunal es patrimonio bueno canciones que ya pasan después de los 40 años pasan a ser patrimonio de uso libre entonces lo que uno puede hacer digamos yo puedo colocar este video con la canción de Colombia Tierra Querida en versión salsa y no pasa nada si la versión original no pasa nada pero digamos si ustedes quieren colocar este video con una canción de Bruno Mars de Sin Bandera del Joey del que sea va a tener muchas dificultades al momento de ustedes publicar entonces para eso también les tengo el truco ¿cuál es el truco? YouTube en este caso voy a abrir acá muy rápidamente porque ya se nos está yendo el tiempo YouTube tiene un banco de aplicaciones tiene un banco de sonidos que son completamente gratuitos ya les voy a mostrar un momentico que se colocó como lento esto ustedes colocar acá música gratis para videos de YouTube ya les muestro ya les muestro un segundito un segundito ya les voy a mostrar miren esta es la dirección youtube.com audiolibrary cuando ustedes ingresan ahí es un banco de YouTube en donde todas las canciones que aparecen ahí no tienen derechos de autor sino que solamente las personas a partir de muchos programas de audio crean clips pequeñitos de diferentes géneros entonces tú vas a conseguir acá de dance de electrónica de hip hop de alternativa ambiental rock ustedes pueden ir escuchando ustedes pueden ir escuchando las músicas las canciones y las descargan todas las canciones que están aquí no tienen derechos de autor y pueden ser utilizadas para cualquier video que ustedes necesiten para cualquier video entonces solamente es que las descarguen en este caso vamos a hacer el ejercicio digamos a mí me pareció chévere esta canción es como para un video así de deporte digamos me gustó solamente hay que darle descargar y la aplicación te la descarga al computador y esta canción en mp3 si la podemos colocar en cualquiera de nuestros videos de nuestros videos que hagamos entonces ahí les dejo ese dato se llama youtube library studio creo que es esperenme un segundito ya les doy el nombre pero el nombre exacto o pueden escribir directamente en internet música gratuita para videos de youtube para o para mis videos porque si si me ha pasado que digamos yo creo videos o creo contenidos para youtube y miren es youtube.com slash audio library y ahí les va a aparecer que he creado contenidos para youtube y youtube me los me los cancela porque tienen derechos de autor lo mismo antes no pasaba digamos en otras redes sociales como instagram o facebook pero ya lo están haciendo pues porque pues si literalmente tienen derechos de autor entonces tú tú publicas el video y te mandan un mensaje diciendo que el video ha sido eliminado de la página porque está sobre derechos de autor entonces para evitarse eso les dejo ese tip que es una página muy buena pues es de youtube y todo es completamente gratis esos audios no sé si de pronto tengamos una última pregunta Katy no ya hasta el momento vamos muy bien eran como las dudas que tenían los profes listo mis profes recuerden recuerden siempre que si pueden hacerlo y espero que estas dos aplicaciones y estas estas herramientas que les dimos ahorita les sirvan a ustedes de mucha ayuda y si no busquen la forma descarguen otra aplicación cacharrela y que chévere sería después encontrarme con alguno de los que de los que vieron este en vivo y que me digan uy yo descargué esta aplicación y me parece que es más intuitiva o me parece que tiene mejores herramientas que lo retroalimenten a uno también de que digamos esta aplicación es la que nosotros recomendamos pero existen muchísimas y todas están con el mismo fin que tú puedas lograr tus objetivos listo mis profes la invitación entonces es para que tengan un acercamiento a lo que es la producción de videos que empiecen a grabarse que empiecen a utilizar estas herramientas que se apropien bien de estas tecnologías porque sirven mucho y facilitan mucho la hora de producir aprendizaje y educación listo profes no siendo más les deseo que tengan un muy bonito día bendiciones por favor cuídense todos a todas las personas que estuvieron en el live muchísimas gracias cualquier cosa pues estamos para servirles para ayudarlos y por favor de verdad cuídense mucho listo compañeritos ya que finalizado vale